Hola, te doy la bienvenida a este ejercicio de desbloqueo emocional perteneciente al curso de banda gástrica por hipnosis. Mi nombre es Martín Laplace y te voy a acompañar durante todo este recorrido. Entonces encuentra un lugar cómodo para sentarte o recostarte sin interrupciones. Comenzaremos a relajarnos con una técnica de respiración profunda. Entonces toma una respiración bien profunda. Retén durante un segundo y exhala completamente. Eso es. Toma otra respiración bien profunda. Retén durante dos, uno y exhala completamente. Muy bien. Toma otra respiración bien profunda. Retén durante tres, dos, uno y exhala completamente todo el estrés en tu cuerpo. Retén durante cuatro, tres, dos, uno y exhala completamente. Retén durante cuatro, tres, dos, uno y exhala completamente todo el aire en tu cuerpo sintiéndote mucho mejor que antes y ya puedes normalizar tu respiración. Para que puedas entrar a un nivel mental más profundo y más saludable, simplemente concéntrate en la piel que cubren tus ojos, en tus párpados, y permíteles que se relajen. Y permíteles que se relajen, que se relajen, que se relajen, suelta completamente todas las tensiones en tus párpados, permitiendo que toda esta relajación baje por tu cara, aflojándola, por tu cuello, relajándolo, soltando todas las tensiones de tus hombros, tus brazos y tus manos. Así como escuchas el sonido de mi voz, que te va a acompañar durante todo este ejercicio, también puedes sentir los latidos de tu corazón, que te hacen concentrarte en tu pecho y en tu espalda, detectando todas esas pequeñas tensiones que pudieras tener en esta parte de tu cuerpo. Permítele a tu pecho y a tu espalda que se relajen completamente. Y siente como toda esta energía de relajación continúa bajando por tu abdomen y tu cintura, aflojándolos, relajándolos, soltando completamente todas las tensiones de esta parte de tu cuerpo. Y siente como toda esta energía sigue bajando por tus muslos, relajándolos, por tus pantorrillas y por tus pies. Relaja completamente todo tu cuerpo. Siéntelo bien relajado. Incluso en este punto, puedes relajar completamente tus órganos. Puedes relajar completamente todos tus tejidos. Incluso relaja las células mismas. Haz que todo tu cuerpo funcione de una manera rítmica, muy saludable y relájate. Eso es. Y ahora, haz que tus pies se sientan como si no fueran de tu cuerpo. Siente tus pies como si no fueran de tu cuerpo. Tus pies se sienten como si no fueran de tu cuerpo. Tus pies, tobillos, pantorrillas, rodillas y muslos se sienten como si no fueran de tu cuerpo. Tus pies, tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, abdomen, cintura, pecho, espalda, hombros, brazos y manos Se sienten como si no fueran de tu cuerpo Porque tú ya estás en un nivel mental más profundo y más relajado que antes Ya estás preparado para ingresar a tu dimensión creativa Para ello, imagínate en lo alto de una hermosa escalera antigua Con escalones de mármol blanco y barandas de hierro negro con la decoración que más te agrade Ábrete al placer de disfrutar una nueva experiencia en tu mente Permitiéndole a tu imaginación guiarte a un nivel mental más profundo y más saludable Contaré del 10 al 1 y a medida que descienda en la cuenta Imaginarás, sentirás o experimentarás como vas descendiendo por la escalera Hasta llegar a abajo, a tu hall mental Una nueva dimensión creativa en tu mente Donde los ruidos no te distraerán Al contrario, ayudarán a que te relajes cada vez más y más 10 9 Siente entrar a un nivel mental más profundo a medida que te imaginas bajando por la escalera 8 7 Más y más abajo 6 Más y más profundo Siente entrar a un sueño profundo 5 4 Escucha tus pasos bajando la escalera 3 Más y más profundo Siente descender cada vez más profundo 2 1 Ya estás ahí En tu hall mental Tu dimensión creativa Acércate ahora a una puerta que hay adelante de ti Una puerta que te conducirá a tu lugar ideal de descanso Acércate a una distancia aproximada de 30 centímetros Y comienza a percibir todos los detalles de esta puerta El color Las decoraciones que puedan tener Y ábrete a todos los pensamientos que lleguen a ti en esta dimensión mental donde todo es posible No hay límites Ni de tiempo Ni de espacio Es como si estuvieras soñando despierto Donde tú tienes el control Despliega tu imaginación Porque al abrir la puerta ingresarás a tu lugar ideal de descanso Un lugar lleno de naturaleza Que te brindará una hermosa sensación de paz y bienestar Abre la puerta ahora E ingresa a tu lugar ideal de descanso Ya estás ahí Caminando en una hermosa tarde Una brisa suave te da en el rostro agitando tus cabellos Esta brisa te trae los olores Los aromas del lugar Los árboles tienen copas que se tocan en lo alto Y la luz atraviesa las hojas dibujando rayas blancas en el aire Presta atención a los sonidos El canto de los pájaros El follaje en movimiento Y el sonido de los pequeños animales Te dejaré en silencio durante un momento Y te relajarás aún más profundo Eso es Muy bien Y ahora que estás tan relajado Y tu mente está abierta a aceptar las sugestiones Que son positivas para ti Tu mente subconsciente Es capaz de realizar los cambios que sean necesarios Para conseguir O continuar con esos hábitos saludables Que te has propuesto conseguir Y mantener Para así poder sentirte bien con tu cuerpo Verte atractivo Atractiva Saludable Y llena de energía Y todas estas sugestiones Quedarán profundamente instaladas En la parte subconsciente de tu mente A la cual Estás conectando ahora mismo Y a la cual Estamos accediendo a través de esta sesión Y la comunicación que estamos realizando Como tienes un gran poder en tu imaginación Y en tu mente Me gustaría que utilices Esa gran habilidad que tienes en tu mente Porque en solamente una semana Ya has conseguido sentirte mejor Comiendo cantidades más pequeñas de comida Y empezando a activar el metabolismo Que te está ayudando a perder peso Para continuar con las mejoras en los hábitos alimenticios Me gustaría hablar con esa parte tuya Que conoce todo sobre tus hábitos alimenticios Tu peso Tu actividad física Ya que es una parte importante Para ayudarte a ser la persona Que quieres ser Porque sabes O intuyes Que todos tenemos partes dentro de nosotros Y me refiero a partes de nuestro comportamiento Estas partes Tienen un beneficio positivo Una intención positiva Y te están ayudando A ser feliz Sin embargo Ya has decidido Que para ser feliz Necesitas perder peso Por las razones que bien sabes Para verte mucho mejor Frente al espejo Para sentirte más saludable Lleno de energía Y con más vitalidad Por mucho tiempo Ha estado siempre Esta parte de ti Que siempre se ha preocupado Por tener un cuerpo saludable Con un peso ideal Que ha querido llevar la ropa que le gusta Y sentirse bien Y con confianza de sí mismo Esta es la parte Que te ha convencido Y motivado A escuchar este audio hoy Y empezar a cambiar Sin embargo Existe otra parte tuya Que en el pasado Te hizo comer más de lo que tu cuerpo necesitaba Y te hizo engordar Ahora me gustaría Que mires dentro de ti mismo Y te conectes con esta parte Que en el pasado Te hizo perder peso Y le preguntes Que te digas Cuáles han sido las razones Por las que en el pasado Hizo que comieras de más Más de lo que tu cuerpo necesitaba Esa parte Ha hecho un muy buen trabajo Durante todo este tiempo Porque te ha ayudado Pero ahora tú Ya has decidido Que para ser feliz Necesitas perder peso Simplemente Pregúntale A esta parte Y espera que te diga Las razones Que en el pasado Te hizo comer Más de lo que necesitabas O te ha hecho comer No saludablemente O picar fuera De los horarios correspondientes O incluso comer Sin tener hambre Pregúntale ¿Cuál es el beneficio positivo Para que tú Hayas necesitado Acumular tanta grasa? ¿Cuál es ese beneficio Positivo? Tómate un momento Y escucha Eso es Muy bien Pregúntale a esta parte Si hay otras razones U otros beneficios positivos Que hayan ayudado A que hoy acumules grasa En tu cuerpo ¿Qué otros beneficios positivos Se esconden Detrás de este comportamiento? Eso es Eso es Y ahora Me gustaría Que te conectes Interiormente Con esa otra parte De ti Que en el pasado Te ha ayudado A resolver problemas Y es una parte Muy creativa Y luchadora Es posiblemente La parte Que te ha animado A que cambies Y quieras alcanzar Tu peso ideal Y me gustaría Que le preguntes A esta parte Que te dé Al menos Cinco alternativas Para ayudarte En esos momentos Cuando en el pasado Picabas comida O comías Sin tener hambre Y que te hagan Sentir al menos Tan bien o mejor Como en el pasado Te hacía sentir Comer más De lo que tu cuerpo Necesita O picar entre horas Busca alternativas A ese comportamiento Negativo Que sean iguales O mejores Que comer Y cuando tengas Estas alternativas Puedes empezar A ver Cómo las podrías Utilizar En eventos futuros Tómate un momento Te dejaré En silencio Eso es Continúa Buscando alternativas Para calmar Esa ansiedad Esa ansiedad Emocional Que te hacía Comer de más O comer Entre horarios Incluso puede suceder Que no encuentres Alternativas Pero lo único Que importa Es que reconozcas Que existen Dos partes Dentro tuyo Una que en el pasado Te hizo comer En exceso Y fue responsable De que acumules Grasa Y otra Que quiere hacerte Perder peso Es la parte Que te ha motivado A escuchar Este audio Hoy Y ahora Que has identificado Esas partes Dentro de tu comportamiento Consciente O inconscientemente Puedes reconocer Puedes reconocer Esas partes En cada momento Y sabes Que parte Escuchar Y a que parte Pedir consejo Y actuar De la forma Que te ayude A conseguir Tus objetivos De adquirir Hábitos De comidas Saludables Y tener Tu peso Ideal Y mientras Sigues Relajado Me gustaría Que pienses De nuevo Las razones Que son Importantes Para ti Para perder Peso Quizás Te gustaría Tener más Seguridad Y confianza En ti Quizás Es sentirte Mejor Con tu cuerpo Y con la gente Que te rodea O incluso Quieras Tener más Energía Para cuidar A la gente Que amas E incluso Ser un modelo Un ejemplo Para todas Esas personas Que quieres Y que te quieren Porque a medida Que tú Sigues Mejorando Y cambiando Los hábitos Alimenticios No saludables En otros Más saludables La gente Alrededor Tuyo Empezará A mirarte Y tomarte Como un ejemplo Y modelo A seguir Y más cosas Mejorarán En tu vida Porque tu cuerpo Ya necesita Solamente Tres pequeñas Comidas Al día Y cantidades Más pequeñas Al día Y puedes Reconocer Cuando el hambre Es real O cuando Es imaginario O emocional Y puedes Reconocer Cuando tu estómago Te dice Que es momento De ingerir Comida Y cuando Es momento De dejar De comer Porque ya Estás satisfecho Escucha Las señales De tu estómago Y deja De comer En cuanto Sientas Las señales De que tu estómago Está satisfecho Y ya Hay suficiente Comida Escucha Cuando dice Que la parte Superior De tu estómago Que es como Una bolsa Del tamaño De una pelota De tenis O de golf Ya está llena Deja de comer Cuando el nuevo Estómago Este lleno Y deja De poner Basura Que no Necesita Porque sabes Que cuanto más Pones comida En tu cuerpo De lo que Tu cuerpo Necesita Esa comida Extra Se convierte En grasa Y es como Usar tu estómago Como si fuese Un tacho De basura Y cada día Que pasa Te encuentras Más saciado Con cantidades Más pequeñas De comida Y notas Esa banda Gástrica Que ha sido Colocada En la parte Superior Del estómago Eso es Lo estás Haciendo Genial Y puedes Seguir Utilizando El poder De tu Imaginación Por eso Me gustaría Que te Imagines O sientas O visualices El tamaño De tu estómago E imagines Esa banda Gástrica Colocada En la parte Superior De tu estómago El estómago Normalmente Es del tamaño De un pequeño Melón Y la banda Gástrica De la parte De arriba Del estómago Hace que La parte De arriba Del estómago Sea similar A una bola De tenis O menor Y tú Puedes Imaginar Esa sensación Y sentir Las sensaciones Del estómago Incluso Ahora mismo Tú puedes Imaginar Estar dentro De tu cuerpo Y ver A tu estómago Y la banda Gástrica En la parte De arriba Haciendo Que el estómago Se llene Más rápido Y tú Eres la única Persona Que sabe Cómo se siente El estómago Incluso Ahora mismo Puedes saber Y reconocer Si tu estómago Está lleno Vacío O satisfecho Y tú Eres la única Persona Que sabe Cómo se siente En cada momento Por lo que Haz Y toma Una decisión Consciente O inconscientemente De escuchar Las sensaciones De tu estómago Y nunca Ignorar Las señales De estar Satisfecho O lleno Y recuerda Recordar Sin olvidar Recordar Que cada vez Que pones Más comida Sobre esa cantidad Que tu cuerpo Necesita Y después De escuchar Las señales De tu estómago Es como Basura Y desecho Que estás Poniendo En tu cuerpo Y que no Necesita Y que se Convierte En grasa Y desperdicio Para tu cuerpo Y de alguna Forma Sabes Que cuando Comes Más despacio Y masticas Más veces La comida La comida Sabe Mejor Y la disfrutas Durante Más tiempo Y tu cuerpo Te dirá Cuando es Hora De parar Tu cuerpo Siempre Te dirá Que dejes De comer Después De unos Bocados Y siempre Sabrás Cuando Parar De comer Porque Tu cuerpo Está Satisfecho Y cuando Tienes Los nutrientes Suficientes Para que Tu cuerpo Funcione Efectivamente Y tenga La energía Suficiente Es interesante Ver Como tu mente Hace este cambio Para comer Saludablemente Y porciones Responsables Y como Tu cuerpo Se adapta A tu mente Y tu mente Se adapta A tu nuevo Cuerpo Porque Tu cuerpo Y tu mente Ya trabajan Y funcionan En conjunto En este estado De relajación Es sencillo Para ti Centrarte En tu imaginación Porque En un momento Te voy a pedir Que te imagines Muy vividamente Una serie De momentos E imágenes Aún no En un momento Utilizarás Toda esta habilidad Creativa Que tienes En tu mente Para crear Mientras te relajas Más profundamente Y cada sonido Que oyes Cada sensación Que sientas Y cada respiración Que tomes Te llevará A una situación Mental Que es Más fácil Imaginar Y ver Claramente Ahora A medida Que estás Más profundamente Relajado Puedes ver Sentir Imaginar La imagen Tuya Como la de Una persona Saludable Como la persona Que quieres Ser Y solamente Tú Conoces Esa persona Que quieres Ser Empieza A crear Esa imagen En tu mente De la persona Que ha eliminado El peso Sobrante Y ha conseguido Y ha conseguido Hábitos alimenticios Mucho más Saludables Vistiendo la ropa Que le gusta Llevar Cuando te encuentras Bien Físicamente Atractivo Y con energía Y con energía Y a medida Que visualizas Esa persona Tú empiezas A encontrarte Mejor Como si Fueses Esa persona Ahora mismo Habiendo Alcanzado Sus objetivos De perder Peso Comiendo Pequeñas Cantidades De comida Y solamente Tres veces Al día Apartando Del plato Cuando Escuchas Las señales De tu cuerpo O llevando La comida De vuelta Al refrigerador O incluso Desechando La comida En el cubo De basura Comiendo Responsablemente Sintiéndote Contento Y feliz Porque cada día Estás más En control De tu cuerpo Y de tu mente Tú Tienes el control Y ya Ya es seguro Estar delgado Porque Tú quieres Estar delgado Y ya Es seguro Estar delgado Eso es Vas muy bien Y a medida Que te encuentras Más en control De tu cuerpo Y de tu mente Los hábitos Alimenticios Se hacen Más saludables E incluso Se incrementan Las ganas De hacer ejercicio Beber agua Sentirte bien Con más energía Y así Te puedes empezar A sentir Porque pronto Te convertirás En esa persona Que estás imaginando Ahora Y a medida Que pasan Las horas Y los días Tu mente Subconsciente Empieza a realizar Los cambios Necesarios Para que tu cuerpo Se comporte De la forma Que tu estómago Se llene Más rápido Activando El proceso De metabolismo Que quema La grasa Y quizás Puedes sentir En tu cuerpo Esa área De tu cuerpo Donde comienza A quemarse La grasa Y ahora De nuevo Visualiza Esa imagen Tuyo Tan vívidamente Como si hubieses Ya conseguido Tus objetivos De ser Más sano Más delgado Más saludable Más feliz Sabiendo Que tu cuerpo Está quemando Energía Cada día Y mira bien Esa imagen Porque te sienta bien Y cada mañana Antes de levantarte Y cada noche Antes de acostarte Tu mente Subconsciente Te traerá A la mente Consciente Esta imagen Para así Recordarte Y confirmar Exactamente Quien eres Y quien Quieres ser Más saludable Más delgado Más feliz Porque ya es seguro Ser delgado Y tu cuerpo Quiere Estar delgado Y cada vez Que funciones En estos niveles Mentales Tendrás efectos De beneficio Para todo Tu cuerpo Y tu mente Dentro de un momento Contaré Del 1 al 5 Y haré un sonido Con mis dedos Entonces Abrirás tus ojos Y estarás Bien despierto Muy a gusto Bien saludable Y en perfecto Estado de salud Sintiéndote Mucho mejor Que antes En toda forma Aceptando Todas las sugestiones Que hemos realizado 1 2 Saliendo poco a poco Comenzando a sentir De nuevo La energía Que sube Por tus pies Piernas Abdomen Pecho Y llega a tu cabeza 3 A la cuenta del 5 Encuaré un sonido Con mis dedos Y abrirás tus ojos Estarás bien despierto Muy a gusto Bien descansado Y en perfecto Estado de salud Como si hubieses dormido Un sueño natural Revitalizante Y muy saludable 4 5 Ojos abiertos Bien despierto Muy a gusto Bien descansado Y en perfecto Estado de salud Sintiéndote Mucho mejor Que antes En toda forma Muchas gracias Por tu atención Y para más información Visítanos en www.martinlaplace.com Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!